Lali Espósito está full con su primer disco solista y además con el videoclip. ¿Cómo será? ¿Cuándo? Y todo esto nos lo cuenta en exclusiva, en una nota íntima aquí en M. Show. Mira. Ya se estaría grabando ya, ya. Creo que ahora termino con vos y me lo voy a grabar. El videoclip del primer corte se llama A Bailar, que es el primer tema que se van a poder descargar dentro de muy pocos días en lali.3musica.com. Y ahí arranca. Una vez que te mostramos el primero, te mostramos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el otro clip y así y así. Y la idea es tocar, la idea es girar y que le pueda llegar a todo el mundo este nuevo estilo. Estamos muy orgullosos de meternos en esto que no es fácil, digamos, es un desafío bastante grande para tres músicas como músicos y productores. Y para mí como artista, meternos en un estilo que a mí me encanta porque amo bailar, que es el hip hop y el dance y todo ese mundo que no lo hace nadie acá. ¿Cómo es claro que te iba a decir acá en la Argentina? Nadie. En castellano no estamos acostumbrados a escucharlo, o sea que es interesante, pero bueno, no deja de ser un desafío. Bueno, el video ya sabés con quién lo vas a hacer. Claro, está todo el equipo esperando la fecha de filmación, todo. Es un gran equipo de producción, la prensa, la cantidad de gente que está laburando, el director es groso. No estoy sola, es lo único que te puedo decir. ¿Qué soy yo? ¿Con quién al lado? Soy yo, soy yo señora. ¿No soy solista de que estás sola? Soy solista, no quiero ningún Teen Angel. No, no, estoy sola, pero muy bien acompañada en realidad porque son unos bailarines del c*** y no te puedo contar nada más. Bueno, lo que sí te podemos contar que es la música es con una base dance con influencias de hip hop y rock, ¿eh? Eso se puede contar por lo menos. Se puede contar eso y se puede contar también que tiene mucho ritmo, mucha alegría, que esperamos escucharlo pronto. Y Lali, te queda hermoso el rucho rojo. Gracias. Gracias.